Cuando tú estás en una sociedad como la de aquí, como la de República Dominicana, te frena. Te frena y lo piensas dos veces. Y yo duré mucho tiempo en el clóset porque tenía miedo de cómo iba a reaccionar el público. Cuando ustedes las dos le vieron la carita a esa niña la primera vez, ¿cómo se sintieron? Bueno, mal donado fue que la recibió la niña. Ella me dice que fue la emoción más grande, más bella, un sentimiento inexplicable. Si Dios no lo quiere, yo mañana no estoy aquí en este mundo, paso a otro plano, me voy conforme. He visto muchos hombres decir yo jamás y se han enamorado de otros hombres. Y ambas somos madres, ambas. Y en Estados Unidos están tan avanzados que la mamá de Amaya soy yo, aún siendo el óvulo de mal donado, legalmente. Entonces, antes de usted juzgar y criticar, piense que esa persona lo que siente es amor, no es vagabondería. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. En esta ocasión me acompaña una mujer muy especial. Repito, todos mis invitados son muy especiales, pero ella en particular, tengo ya creo que más de un año conversando a través del DM para cuadrar esta entrevista. Y finalmente se me dio. Yo podría decir que ella es presentadora de televisión, lo ha sido, lo fue en su momento. Decían por ahí que era experta o es experta en tecnología, porque trabajó en algunos segmentos en ese, digamos, en ese mundo, en la televisión dominicana. Fue cirquera en algún momento, también hizo radio. Pero hoy la vamos a conocer más allá de todo lo que ustedes han visto de ella en sus redes sociales y en sus participaciones en los medios. Bienvenida a Más Allá de las Redes, Freni Calvo, que ahora es Freni Maldonado. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Una introducción extensa, Freni. O sea, tú has hecho de todo. De todo un poco. Y eso, que no hablé de lo actual, de lo reciente, ¿verdad? Te imagino. Sí, no, no, vamos a contarle un poco a la gente. Pero yo quiero que tú me digas cómo tú te metes en esto de los medios, brevemente, porque realmente quiero comenzar hablando de tu historia, de dónde viene Freni y todo eso. Fue gracias al Chuape. Espérate. El Chuape. Y a Víctor Alonso, un productor que hay aquí en la República Dominicana. Había ya está en Estados Unidos. Qué jocoso, ¿verdad? Chuape. ¿Cómo tiene el Chuape que ver con tu entrada a los medios? Yo tenía una tienda de celulares en Plaza Central y él era cliente mío. Entonces, ya yo hacía segmentos de tecnología con Joel López en el escándalo del 13, que eso fue gracias a Víctor Alonso que me introdujo. Llegó como cliente también. Ok. Entonces, eso era muy light, muy leve, porque yo estaba junto con él y era algo de cinco minutos. Pero luego entré al Canal 15, al show de Pastrano. Se llamaba Qué Noche. Qué Noche. Entonces, eso fue gracias al Chuape. Y ahí me quedé. Luego entré con el maestro Cristian Casablanca y finalmente a los dueños del circo. Llegó una época en que yo hacía tres programas al mismo tiempo, a la vez. Y no tenía tiempo ni siquiera de respirar. Eso era de maquillaje, peinado, ropa, canal, canal, canal. Descubrí la tienda de celulares y me dediqué solamente al mundo de la comunicación. ¿Estrañas esa época, esos tiempos, Frenin? A veces, porque el que es nunca deja de ser. Y a mí me encanta la comunicación. Lo que he hecho es tratar de llevar mi forma de ganarme la vida, lo que estoy haciendo ahora para ganarme la vida, también a un canal de YouTube. Y así hago ambas cosas. Excelente. ¿Dónde tú naciste? Yo nací aquí, en República Dominicana, específicamente en Santo Domingo. O sea, tú eres capitaleña. Capitaleña. ¿De qué localidad? Nosotros vivíamos en El Real, aquí cerquita de la Nacaona. Ah, no, pero tú es una zona bien, Frenin. Tú creciste tranquilita ahí, sin muchos problemas. Bueno, yo me moví mucho aquí en la capital. Nos mudamos varias veces. Ok. Pero básicamente soy capitaleña, capitaleña, pero aguilucha. Agilucha. O sea, tú eres capitaleña de esto que quieren renegar lo que el Licei significa para ellos, porque el Licei es el emblema del capitaleño. Algo que pasa con los niños es que siempre se van al equipo del papá o de la mamá. Entonces, mi papá siempre ha sido aguilucha porque él es cibaeño, de pura certeza. Entonces, ya yo fui a aguilucha también. Excelente. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en un colegio episcopal que se llama San Andrés y también estudié en APEC. Ok. ¿Te graduaste aquí de comunicación o de otra carrera? Me gradué de psicología. Yo soy psicóloga y tengo una maestría en alta gerencia y un posgrado en pruebas psicométricas. O sea, una joven bastante preparada. Y ya estabas graduada cuando estabas en los medios, ¿verdad que sí? Sí. Uf. Sí. Sí, porque en algún momento te vi también incursionando como en un tipo de programa como hablando de psicología o algunos segmentos, ¿verdad que sí? Lo hice en YouTube. Lo hiciste en YouTube. Sí, allá desde Estados Unidos. Empezamos a grabar en Estados Unidos. Tú sabes que cuando yo supe de ti, era la época donde el Instagram de alguna manera creaba como estas figuras, sobre todo mujeres que estaban entrando a los medios. O sea, era cuando el Instagram era como la pámpara. Lo que es TikTok hoy, en esa época. Y siempre las páginas de chisme como que se encargaban de resaltar una que otra cosa de estas figuras que estaban en los medios. Tú te viste envuelta en situaciones, en controversias. Quizás no porque sucedieron realmente, sino porque las páginas de chisme de alguna manera como que las resaltaban. Sí. ¿Tú recuerdas alguna que te haya marcado de manera particular? Bueno, que decían que yo estaba en el clóset. Que ya terminara de salir del clóset y enfatizaba mucho ese tema. ¿Y cómo la gente sabía eso, Feren? Porque una vez yo tuve una pareja aquí en República Dominicana, que fue una mala decisión y se encargó de esparcir la voz. Pero yo estaba en el clóset, yo no estaba fuera del clóset en ese momento. ¿Y en qué momento decidiste como abrirte y confesarle eso al mundo? Para que la gente supiera y te dejaran tranquila. Porque eso es como liberarse. Yo viajé a Estados Unidos, conocí otra cultura, otro tipo de ver a las personas homosexuales. O sea, en Estados Unidos lo ven normal. No lo ven como aquí. O bueno, ya no tanto. Pero hace siete años atrás era difícil. En República Dominicana era muy difícil tú declararte. Porque cerraban muchas puertas. Las personas te señalaban, te acusaban. Tus familiares no muy cercanos empezaban, ustedes saben, a hablar. Y todo eso, cuando tú estás en una sociedad como la de aquí, como la de República Dominicana, te frena. Te frena y lo piensas dos veces. Y yo duré mucho tiempo en el clóset porque tenía miedo de cómo iba a reaccionar el público. Ya cuando viajo a Estados Unidos, veo la forma en que allá se desarrolla el homosexualismo, que es totalmente normal, muy aceptado en todos lados, inclusive hasta por las iglesias. Cuando es el mes del orgullo gay, ponen las banderas del orgullo afuera. O sea, me dio valor, me dio fuerza y me dejó de importar el que dirán porque ya yo estaba conociendo otro tipo de vida, otro estilo de vida y además conocí la persona correcta. Cuando conozco la persona correcta, entonces ya todo lo demás deja de importar. O sea que eso fue lo que te hizo como tomar la decisión de contarlo y decirlo abiertamente. Sí. ¿Esa persona te dio el valor o seguridad? Seguridad. ¿En qué momento fue eso? ¿Tú lo recuerdas? ¿La primera vez que hablaste abiertamente de eso? No fue planeado. Ella me propuso matrimonio inesperadamente. Ya yo tenía mi tique de regreso a República Dominicana porque yo la estaba visitando. Y un día salgo al gimnasio y cuando vuelvo encontré en la cama muchos pétalos de rosa que formaban la palabra Will you marry me? Wow. Con corazones y el anillo de compromiso dentro de uno de los corazones de pétalos de rosa. Lo pueden buscar en mi página y ahí está. Está muy lindo. Se esmeró. ¿Qué tiempo tenían conociéndose cuando eso sucedió? Casi un año. Casi un año. Y todavía no lo habías contado a nadie. Lo tenías guardado. Lo sabían mis personas más cercanas. Más cercanas. Los más allegados. Entonces, yo subí un video emocionada llorando y a mí, yo como que no pensé que yo estaba en el closet. Guau. Mentira. No, yo no. Como que es normal. Yo lo subí el video y ya. ¿Qué pasó? Porque yo quiero saber. Bueno. Yo te veo los ojos. Yo me imagino que eso fue muy grande. Bueno. Yo estuve en todas las páginas de chismes, en todos los periódicos de República Dominicana, presentadora sale el closet, presentadora se declara lesbiana, en YouTube. Entonces, Cani García se salió el mismo día o un día después que yo. Entonces, relacionaron las dos historias. Nadie se estaba esperando que Cani García saliera del closet o que fuera lesbiana. Y mucho menos de mí, que ya yo tengo, vengo de un matrimonio, de muchísimos años, tengo dos hermosos niños. Nadie lo esperaba. Entonces, sí me trajo muchos problemas con mis familiares que no lo sabían, que por qué no se lo dije, cercanos y no tan cercanos. Mi mamá y mi papá ya lo sabían. Sí, esa era mi siguiente pregunta. Y mi hijo mayor también. O sea, tus padres, lo más importante, ya estaban claros contigo. Sí. Y lo aceptaban. Sí, y mis mejores amigos también lo sabían. El medio, ¿cómo te trató? Tú sabes que la República Dominicana, digamos que el amarillismo, el sensacionalismo, el sacarle filo a la vida personal de la gente es como un quehacer diario. Y me imagino que en tu caso, y en ese momento, hace siete años, como decías, quizás fue duro. Digo, quizás, porque quiero escucharlo de tu boca. Lo fue. Los comentarios que habían debajo de las publicaciones eran muy hirientes. No ven que los homosexuales pueden amar y no ven el amor per se. Lo que ven es el pecado. Sobre todo aquí, que es un país tan católico, lo que ven es el pecado. Y se basaban en ese aspecto, que yo soy una pecadora, que me voy para el infierno, que Sodoma y Gomorra, que la corrupción, bueno, todo eso. Que qué horror, que qué desperdicio. Y ya. Y luego ya uno recibe tantos comentarios negativos que termina obviándolos. Te facilitó el irte de aquí, la transición en todo ese proceso, ¿verdad que sí? Te facilitó mucho todo eso, sí. Yo sentía que, yo estaba aquí, en la izquierda, y aquí estábamos en la derecha, en República Dominicana. Yo para un lado y República Dominicana para otro. Es mi gente, es mi tierra, los amo. Pero yo tengo que seguir adelante ya aquí, con la cultura de este país, como todo se desarrolla en Estados Unidos, que es mucho más rápido, mucho más avanzado. Las personas son más abiertas. Y yo espero que, nosotros vamos ya por buen camino. Yo espero que de aquí a 5, 6, 7, 10 años, podamos tener la misma tolerancia que tiene Europa y que tiene Estados Unidos acerca del tema de la homosexualidad. Que deben de saber que nadie es homosexual por gusto ni por elección. A mí usted no me diga, porque a una persona que no le interesa a alguien de su propio sexo, no le va a interesar nunca. Entonces, cuando tú te enamoras de alguien de tu propio sexo, sabiendo todos los problemas que este sentimiento te va a acarrear, y decides salir a la luz pública como salió este actor, Marriques, Ricky Martin, Kanye, y muchos otros más, fíjate que Juan Gabriel nunca lo confesó. Él decía, lo que es obvio no se pregunta, pero nunca le dijo a nadie que sí. Entonces, como él nunca dijo que sí, él nunca salió al clóset. Por más amanegrado que fuera y todos los rumores que había, seguían siendo rumores. Pero cuando la gente se para frente a una cámara y dice, sí, yo soy homosexual. ¿Ves? Entonces ya se me fue el hilo de lo que yo estaba diciendo. No, no, eso mismo. Tú sabes que el tema de la transición, vivir en Estados Unidos, te facilitó mucho esto. Pero la sociedad dominicana sigue siendo, aunque evidentemente creo que el respeto por la individualidad en estos momentos es mayor, pero sigue siendo una sociedad bastante excluyente y discriminatoria. Y te decía que nadie es homosexual por elección, sino es porque es algo que ya usted no puede controlar. Y entonces, como todas estas personas, yo tuve el valor de decirlo abiertamente y decirlo públicamente por el tipo de persona que soy. Yo no sé ocultar mis emociones. Soy un libro abierto. Si yo siento algo por ti, yo te lo digo. Te molestaste, lo siento mucho. Pero yo no me quedo callada. Entonces era como vivir entre una lucha constante del tipo de persona que soy y de lo que estoy dejando de hacer. Y por eso ya luego, pero eso, pero vuelvo y te repito, lo hice sin pensar. Sí, sí. Por la misma autenticidad que me caracteriza. Simplemente hice un video y me propuso un amor de mi esposa. Y entonces ya a partir de ahí, me di contra la pared y dije, para adelante. ¿Tú crees que en tu caso por ser mujer fue mucho más difícil? Te lo pregunto porque en el entretenimiento, en la farándula, el tema de los hombres homosexuales es como hasta cierto punto aceptado y normalizado. Cualquier persona que haga farándula o entretenimiento, que trabaje en televisión o radio, que sea gay abiertamente, no es tan cuestionado. Pero en tu caso, yo recuerdo los titulares, recuerdo los comentarios. ¿Y tú crees que se debe a que era una mujer la que estaba atreviéndose abiertamente a hacer esto? Definitivamente es que no hay nadie que se haya declarado así tan abiertamente antes que yo. O sea, yo no conozco ningún otro caso. Comunicadoras no. No, 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 no conozco ningún otro caso. Y más en ese momento. Las hay. Pero no lo dicen. ¿Seguro? 100% claro que sí. Pero no te lo van a decir. Tú como psicóloga, ahora hablando ya, no como la mujer, sino como la profesional. ¿Cómo tú puedes, con tanta seguridad, afirmar esto? ¿Qué tú ves? ¿Qué tú sientes? ¿Qué tú observas? No, es que yo lo sé, porque hemos compartido y todo lo demás. Ah, es que te consta. Me consta. Sí. Pero no está en mí decir quién, ni señalar a nadie. Eso es algo individual, muy privado. Así es. Y que se respeta. Entonces, una vez aprendamos a respetar la individualidad y que el derecho ajeno es la paz, vamos a vivir mucho mejor. Porque si nadie te está faltando el respeto a ti, que eso es lo que pasa en las redes, tú no tienes por qué venir desde tu casa a faltar respeto a nadie. Así es. Una persona que nunca se ha metido contigo, que tú no conoces, no le falte ese respeto. Cuando aprendas a empezar a respetar, vas a vivir mucho mejor. Freni, ¿hubo algún comentario, alguna opinión que te haya herido? ¿De verdad, en esa época, que tú recuerdes? Todos me hirieron, todos los comentarios. Hay personas muy crueles, que me deseaban la muerte, inclusive. Que se mueran, esa dopata, que la maten. Deberían de quemar la vida. O sea, por una serie de cosas. Y todos me afectaron. Aprendí que la culpable no era yo, y que la que estaba cometiendo un error no era yo. Porque todo lo que yo he hecho, lo he hecho en base al amor. No es una vagabondería, no es una moda, es en base al amor. Te escuché decir en algún momento que tú te enamorabas del sentimiento, de la persona, no de la... Del empaque. Exacto. No del empaque. Y así mismo es. Así mismo es. Todo esto comenzó, yo haciendo mi tarea, ¿verdad? Como buen investigador. Todo esto comenzó con un mensaje en una red social. Y esta historia de amor de Maldonado y tú, porque tenemos como 20 minutos, 30 minutos hablando, y no hemos dicho Maldonado en ningún momento, y todo el mundo sabe que Maldonado es tu pareja, y está aquí también. Todo comenzó con un mensaje en una red social. Sí. Cuéntame esa historia, cómo comenzó todo, antes de llegar a ese momento, con esa cama, y esos pétalos, y ese anillo, y todo lo demás. ¿Dónde está Maldonado? Dígame. Pues, como me preguntaste al principio, si me habían subido en un chisme que me haya marcado, si alguna vez, alguna página subió un chisme mío que me haya marcado, sí. Entonces, ese fue el chisme que me marcó, cuando me atacaban por mi preferencia sexual, y me decían que saliera del clóset. Entonces, Maldonado sí había visto mi página de Instagram, más sin embargo, no le había prestado atención, me veía como una presentadora más. Cuando vio el chisme, ella debería cruzar y contarlo, tú deberías venir y contarlo. Claro, claro. Cuando vio el chisme, sí, venga, venga y cuéntalo. Venme, por aquí atrás, venme. Hasta te voy a pasar mi micrófono, yo le voy a pasar mi micrófono, para que ella lo cuente, mira, 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 mira. Mira. Asegurame que se está escuchando bien, Miguel. Vamos a ponerlo aquí. ¿Tú la ves bien ahí, la cámara? Se apache un poco. Sí, te van a pedir un poquito, un poquito, ni tanto. Ahí está. ¿Se ve? Entonces, en la página de Casimira, pusieron un chisme de ella, alguien comentó, ah, pero esa es la novia de fulanita. Y dice, ah, pero mira, le gustan las mujeres. Se ve así. como fue que le gusta la mujer y le gustan como yo entonces de ahí voy a la página de ella le mando el request no me lo acepta voy me entra al día en de ella y le mando un mensaje le digo mira me gustan las mujeres estoy en el army me gradué la universidad sea que no sea una loca vieja soy policía y como los cinco minutos boom me acepte el request y me manda uno para atrás y de ahí ella comenzó a chequear la página mía como se da la y por ahí comenzamos cuanto light te dio que tú dijiste aquí que voy tú estás seguro y su recorrido es un mensaje del lenguaje de los live eso es un bebé y ya comenten esa foto me también quiero guau y ahí está aquí que amaya para que tuve eso fue conexión inmediata y qué tiempo pasó de ahí entonces para que se conocieran físicamente face to face eso fue en mayo de 2015 y ya conocí a ella en persona en agosto del 2015 y ya en febrero del 2016 fue que yo le pedí matrimonio ella se sabe toda la fecha pero yo sé hoy y ya el mismo en marzo del 2016 fue también que nos casamos viste que rápido menos de un año para que tú veas gracias gracias de verdad por entrar y contarlo entonces se casan en eeuu así mismo y deciden inmediatamente comenzar a buscar ese bebé que querían ambas un año después iniciamos la búsqueda de la niña queríamos una niña entonces hicimos un proceso bastante complicado y se tomó mucho tiempo poder fecundar porque es ciencia sabes y la ciencia no es exacta nosotros iniciamos un proceso que se llama fecundación in vitro con intercambio de óvulos métodos ropa ok el óvulo de maldonado se fertilizó se fecundó en un laboratorio prepararon mi cuerpo para recibirlo cuando preparan mi cuerpo me inyectan una serie de hormonas que hace que mi cuerpo simule que ya está embarazado que ya está en gestación entonces luego ese el óvulo ya fecundado lo implantan en mi vientre se pega a mis paredes y yo le doy vida wow las dos somos madres ella es la madre biológica y yo soy la madre gestante tengo entendido que tuvieron una pérdida durante ese proceso al principio muy dolorosa que sucedió exactamente algo que muy pocas personas saben es que yo me enteré que el bebé había dejado de latirle el corazón cuatro semanas después o sea que yo tenía un bebé muerto cual por cuatro semanas en mi cuerpo wow tenía 16 semanas el embrión el embrión tenía 16 semanas ya cuatro semanas que no latí el corazón me tocó la ecografía cuando fui el doctor muy tristemente nos dio la noticia cuando yo vi que mi esposa maldonado se desmoronó a llorar yo no pude llorar entonces a mí me tocó hacer el papel de la más fuerte todas esas mujeres que han tenido una pérdida saben lo que yo pasé saben como yo me sentí la depresión y sobre todo que nosotros estamos tratando de concebir de una manera no vamos a decir anormal porque no es anormal sino más científica que natural pero por eso no dejamos de ser padres porque el parentesco no tiene nada que ver con si es hombre o es mujer fue un bebé concebido con mucho amor muy esperado pero lamentablemente el corazón dejó de latir porque le faltaron hormonas y ahí fue donde perdimos a valentina que si era que se llamaba seis meses después vuelven a intentarlo de dónde salieron las fuerzas porque déjame decirte que eso es algo traumático una pérdida como esa y en tan poco tiempo volver otra vez o sacar las fuerzas para volver a intentarlo teniendo quizás el miedo de que vuelva a pasar lo mismo sabe dónde salieron las fuerzas para hacer todo esto nuevamente todo fue mucho más difícil de lo que yo puedo contarlo de lo que ustedes pueden percibirlo eso fue un proceso bastante desafiante por así decirlo tus emociones mi cuerpo que yo estaba en hormonas y duramos casi tres años para poder tener a amaya luego que youtube la pérdida entré en depresión pero gracias a dios como yo estudié psicología pude salir adelante en algún momento yo me voy a tatuar resiliencia en algo en la creo que la espalda o aquí en el hombro yo soy una resiliente ya que es y no sé dónde saqué fuerza y no sé de dónde está que tanto tanta decisión tanta determinación de seguir y seguir y seguir y yo después que yo perdí a valentina volvía y la doctora me decía no estás lista no estás lista no te crecen porque tiene que crecer te lo que se llama lining decía el lining no te crece el grosor de las paredes del útero no te crece no te crece no te crece no te aumenta no te aumenta y maldonado me decía ya no sigas porque las hormonas me ponían muy mal y engordé muchísimo todavía estoy gorda por más inclusive me hizo una lipo todavía estoy gorda porque las hormonas siguen ahí porque fueron tantas hormonas tantos tantas inyecciones tantos parches tantas pastillas tantos óvulos era por aquí tomado insertados era por todos lados hormonas para que yo por mi cuerpo pudiera aparentar un embarazo entonces luego ya mi esposa había tirado la toalla me había dicho ya no no más te me estás acabando te me vas a enfermar no más y yo le decía no sí sí yo voy a tener a mi hija entonces nosotras hicimos la preselección del sexo con los espermatozoides todos los espermatozoides que estaban congelados eran hembras eran hembras yo quería una hembra porque yo tengo dos varones y maldonado quería una hembra también entonces fui donde la doctora y me decía no estás lista con el lining mi amor mira yo tenía que ir semanal hacerme nadie sabe lo que yo viví y yo le dije usted me va a poner los dos embriones fecundados los dos óvulos fecundados esté lista o no esté lista y yo déme lo que yo tenga que firmarle y atento a mí y usted me lo va a poner pero supone en riesgo tu vida frene muchas cosas pero yo siempre he sido así si yo digo yo voy por ahí yo voy por ahí y le doy y he fracasado muchas veces pero la mayoría de veces me ha ido muy bien y de los fracasos he tenido lecciones y aprendizajes aprendizaje que hoy en día lo puedo utilizar y puedo guiar a mis seres queridos de la mejor manera ella me puso dos uno no sobrevivió y la señorita maya que la tienes aquí durmiendo sí y fue un embarazo acostada de alto riesgo todo el tiempo sí bueno más de la mitad cuando ustedes las dos le vieron la carita a esa niña la primera vez cómo se sintieron bueno yo la presión me subió me tuvieron que hacer cesárea mal donado fue que la recibió la niña ella me dice que fue la la emoción más grande más bella un sentimiento inexplicable estaba llorando como una niña nerviosa temblaba y venía y me decía está bien está bien y volví a donde la niña y me decía tú estás bien si la niña también está bien y está bien y tiene los deditos tiene lo content tiene 10 y está respirando bien nació porque la niña nació se completó 37 semanas y nació así yo la cargaba con una manita pequeñita pero bien nació con la azúcar bajita luego se la arreglaron se la normalizaron y el mismo día me la llevaron a la habitación y así chiquitit y con cosas abiertas y grandote verdecito me miraba si yo decía ay dios mío y ojalá y antes de irme se despierte para que tú veas la personalidad de amaya a quien se parece más ella tiene un poco de ambas pero yo creo que es coincidencia porque acuérdate que yo solamente soy estante exacto pero el carácter tú le estás dando también la educación y ella toma de lo que ve y lo que escucha ella sabe lo que quiere y va por eso y no acepta que tú le cambies lo que ella quiere pues se parece a ti si hay pelotas rojas y amarillas y ella quiere la roja tú le vas a amarilla te dice no está determinada es muy determinada cariñosa como la mamá y dulce simpática inteligente y ella amaya ha enamorado las redes mis fotos mil dos mil tres mil like las de amaya 40 50 60 hasta 100 mil guau ya yo no tengo redes sociales las mías son de amaya ya tú sabes que algo que lo que quiero conversar contigo primero felicitarla porque de verdad hace falta mucho valor gracias para tomar esa decisión y materializarla debe sentirse bastante bien sobre todo cuando tú tienes encima a una serie de personas que a través de un teclado utilizando un teléfono se levantan a descargar oa destilar odio sin pensar en las cosas que tú estás viviendo porque tener una relación pública ok con estas características no es nada fácil no es muy no es fácil no es fácil las personas todavía no entienden y dicen que es un pecado que dos mujeres tengan un bebé y que la ciencia que pero yo creo que dios lo permitió si dios no lo hubiera permitido no fuera posible que dos mujeres puedan ser tener un par en un parentesco en común es decir que dos mujeres puedan participar en el proceso de procrear si necesitamos un espermatozoide pero por eso por eso hay bancos de espermatozoides y ambas somos madre ambas porque a mí no me va a ser nadie que amaya que yo la coincidí desde el día cero se desarrolló dentro de mí me pateaba la alimenté y la parí y le estás criando en el argot popular también porque el día luce mi bebé y la estoy criando la estoy educando no es mi hija y en eeuu están tan avanzados que la mamá de amaya soy yo aún siendo el óvulo de maldonado legalmente para ellos yo soy su madre y maldonado es su mamá número dos entonces dice mamá a mamá b a años luz de aquí todavía todavía estamos a años luz de aquí entonces amaya comenzó a cambiar un poco digamos un poco no mucho la percepción de la gente porque lo que inicialmente era mucho hate comenzó a cambiar poco a poco ¿verdad que sí? increíble porque yo he visto tus redes sociales y las vi antes y las he visto recientemente y la cantidad de gente que aprueba o por lo menos escribe comentarios de aprobación y comentarios positivos son bastantes y eso es gracias a la niña así mismo es y me escriben y que ¿dónde está la niña? ¿por qué no me la has subido? súbeme una foto de ella aunque sea por favor muchas personas muchas personas y en la calle aquí en República Dominicana no me paran a mí ya ni a Maldonado paran a Maya ¡mira a Maya! y yo me quedo yo vine primero yo fui yoga, empecé el movimiento pero que además tenerla creo que lo vale todo Freni al final de cuentas eso es lo importante actualmente tú estás haciendo algo bastante interesante en términos de emprendimiento y es el tema de bienes raíces ¿cómo te metiste en eso? cuéntame un poco para que la gente sepa y también quiero que me cuentes antes que se me olvide de todas las cosas que han estado haciendo en YouTube que hicieron hace unos años que luego retoman, que dejan de hacer yo quiero que la gente sepa si realmente tú le vas a poner empeño y seriedad al tema de YouTube porque la gente te quiere ver, te quiere escuchar siempre le he tenido empeño y seriedad al tema lo que pasa es que no he dado con el productor o la productora o el equipo que realmente me ayude a continuar un proceso o un programa hasta el final porque las personas se desencantan yo les he dicho y a todos los muchachos y muchachas que me piden consejos por las redes les he dicho que hay que perseverar para poder triunfar usted no puede empezar un proyecto y porque tenga 2.000 o 3.000 seguidores y dure 6 meses y siga con los 4.000 o 5.000 seguidores siga porque años han tomado artistas para poder pegar un tema así es entonces siempre que inicio un proyecto lo inicio con seriedad y no lo dejo sigo, sigo y sigo pero entonces los productores están buscando remuneración instantánea o sea el equipo de trabajo el problema ha sido el equipo de trabajo el equipo de trabajo y eso no pasa las cosas no pasan así entonces iniciamos un programa un programa que se llama Tec al Día que está en mi página de Instagram y pueden buscarlo en YouTube así mismo Tec al Día ya no existe las personas que están involucradas están en otros países no están en esto y ese proyecto quedó ahí pero era muy lindo y era de tecnología y estaba muy muy chévere a mí me encantaba muy moderno tenía un equipo de trabajo impecable y luego hicimos el programa ya yo como psicóloga que se llamaba mi querida Frenny eso logramos allá en Estados Unidos en la 555 en Manhattan con Raúl y el proyecto él empezó a hacer otros proyectos que le remuneraban y entonces ya las cosas se empezó a complicar y yo dejé de ir y ahí quedó y también era muy bonito donde yo daba consejos de psicología y no lo estoy dando como lo da la mayoría de las personas de las redes sociales que dan consejos de psicología sin haber agarrado un libro de psicología en su vida yo estudié para esto bastante tiempo más de 7 años y ese proyecto se quedó por eso y también creo que las personas andan buscando como chistes cosas o cosas en qué entretenerse tú sabes inclusive hasta la doctora Ana Simó tiene que hacer un programa súper divertido con el argot un poquito popular para poder encajar y eso no está mal yo también a mí me gustan si yo voy a agarrar un Instagram o unas redes sociales me gusta reírme relajarme divertirme entonces el programa a mí era muy seriecito ahí quedó sí yo estaba muy seria ahí quedó entonces ahora en tecnología también tuve un programa de televisión en Estados Unidos éramos 6 personas y se complicó porque éramos 6 pero todos somos amigos porque lo dejamos ahí preferimos seguir siendo amigos era mucho era mucho era mucho y parió la abuela entonces ahora ya sí te lo prometo ok compromiso público compromiso público estoy haciendo un proyecto muy lindo en Estados Unidos que es comprar casas viejas remodelarlas venderlas ya compré mi primera casa vieja ya la remodelé ya la vendí el primer día como pero récord lo grabaste todo eso si todo está grabado estoy esperando a Karina que me mande los videos Karina Karina lancé el primer video a YouTube y estoy esperando que me envíen los demás para poderlos lanzar pero ya todos están grabados y editados o sea que la idea es esa ahora comprar casas propiedades remodelarlas y llevarle todo el contenido a través de YouTube al público evidentemente es un negocio ¿verdad que sí? porque tú te dedicas a los bienes raíces allá estás comprando propiedades y vendiéndolas pero ahora estás remodelando y como parte de digamos un proyecto más integral grabando todo el proceso y que la gente también lo pueda ver a través de YouTube eso está muy muy interesante sí está muy chévere y lo disfruto mucho amo lo que hago de verdad que sí y amo poder llevarlo a YouTube como te dije el que es no deja de ser a mí me encanta la comunicación yo sabes que cuando hablaba de YouTube también me refería al contenido que hacían Maldonado y tú donde estaban contándole a la gente sobre su vida su día a día eso a la gente también le interesa sí eso también nosotros lo hacíamos nosotros lo hacíamos y eso sí a la gente le encantaba sí sí llegaban muchos views y todo eso pero lo dejamos de hacer porque Maldonado el trabajo como que ahora la ha abrumado bastante trabaja muchísimo mi preciosa trabaja demasiado que está en el army es policía también yo también entonces yo también empecé a trabajar entonces cuando tú quieres tener éxito en algo debes dedicarle todo tu día todo tu tiempo todo tu pensamiento desde que te amanece hasta que te acuestas eso creo que ya pagué la anovatada en el área de las bienes raíces gracias a Dios llegué donde quería llegar estoy conforme si Dios no lo quiere yo mañana no estoy aquí en este mundo paso a otro plano me voy conforme porque llegué donde quería llegar yo creo que ya en mi vida yo no quiero más nada no soy tan ambiciosa ya yo con lo que tengo estoy feliz ¿es buen negocio? bastante si lo sabes hacer si estudias que fue lo que hice y es lo que le digo a todos ustedes estudien lean si a usted le interesa algo todo lo que tenga que ver con este tema comprese el libro busque en YouTube busque en Google lea investigue y desde que se levante en la mañana hasta que se acueste piense en eso eso se llama ley de atracción así es ¿volverías a República Dominicana a trabajar en televisión? no ¿tu tu tu radio? no ¿y por qué? porque yo tengo mi familia en Estados Unidos y mi esposa no puede vivir aquí por su por el tipo de trabajo que hace entonces si ella no viene yo no vengo bueno pero si te contratan para venir los fines de semana como el pachá no 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 porque yo amo la televisión dominicana a ti a todos mis compañeros son increíbles pero ya yo tengo otro estilo de vida y una niña por quien velar entonces mi tiempo yo dejaría dedicárselo a mi esposa y a mi hija para venir a hacer televisión y ellas no se lo merecen prioridades claras se llama eso claro eso está muy bien tú sabes que esta entrevista para mí es muy importante yo siempre digo en esta plataforma que independientemente de que la gente esté o no de acuerdo hay algo que yo trato de que tengamos siempre claro y es el respeto y la consideración por las personas por el ser humano en esta plataforma no se cuestiona en esta plataforma no se critica en esta plataforma tratamos siempre de escuchar conocer la historia respetar y darle su espacio a cada persona porque yo siento que si logramos que los demás los que están allá de aquel lado también lo hagan vamos a ir poco a poco construyendo una mejor sociedad a las personas les encanta señalar criticar cuestionar y nunca se ponen los zapatos en la piel de esa persona a quien están criticando cuando la niña se murió Valentina que fue mi primera pérdida yo quiero que tú leas los comentarios todavía está en mi Instagram me pueden buscar como Frenny TV para el que no me conoce FRNNY TV ahí están en mi Instagram en los comentarios cuando yo subí que yo tuve la peor noticia del mundo que estaba devastada y lo pude subir fue después la gente se enteró después cuando me llegó la inspiración de tomar un teclado y poder contarle porque me preguntaban que como ya mi embarazo y respondí con un post la peor noticia la recibí mi niña la perdí mi embarazo se interrumpió me ponían debajo que eso fue Dios o que eso es un castigo que me está mandando cosas así vamos a ser más dolientes vamos a tener más empatía por favor antes de escribir piensen si nos falta mucho de eso yo lo digo siempre y ojalá que las personas por lo menos la comunidad que estamos poco a poco creciendo en este canal tienen un poquito más de respeto por la gente que bueno yo creo que hay que hacer la diferencia de alguna manera historias como la tuya sirven para inspirar a otros quería que contaras eso del proceso de como se dio el embarazo porque yo sé que hay mucha gente ahí que quiere y que no puede entrevisté una pareja aquí que hace unos meses que tienen años buscando y no han podido tener un hijo y conozco una pareja de amigas que intentaron y la primera vez una quedó embarazada y tienen un bebé precioso fue rapidito ¿es caro Freni esto? 38 mil dólares mal contado wow pero lo vale hace 3 años cada peso lo vale que bueno yo quiero que tú le dejes un mensaje a toda la comunidad que te sigue durante toda la entrevista ha estado saliendo tu cuenta de Instagram aquí o sea que la gente va a estar activa ahí contigo un mensajito a toda la gente quizás esas personas que en el principio te criticaron y te cuestionaron pero que hoy en día van a tu cuenta y te dejan un comentario positivo y también a las personas que todavía se resisten a aceptar la realidad bueno el mensaje más certero que les puedo dejar es que piensan en el amor nadie hace nada que no quiera hacer todo el mundo cuando ama se olvida si es hembra si es varón porque las personas se enamoran del corazón se enamoran de los sentimientos no del físico no del sexo he visto muchos hombres decir yo jamás y se han enamorado de otros hombres y es porque el corazón en el corazón no se manda en el corazón no se manda entonces antes de usted juzgar y criticar piense que esa persona lo que siente es amor no es vagamondería no es sinvergüencería no es como dicen Sodoma y Gomorra libertinaje no es algo que no se puede controlar entonces antes de criticar piense que viene un sentimiento muy bonito detrás de ese de esa preferencia sexual y para aquellos que están en el closet les invito a no tener miedo a salir y a decir lo que realmente sienten no pueden vivir una vida de mentiras no pueden vivirse engañando a ustedes mismos todo el tiempo por el que dirán porque nadie va a vivir tu vida la vida es corta es muy complicada y es prestada los poquitos años que nos regalan en esta tierra no lo desperdicies pensando en el otro piensa primero en ti y en lo que te hace feliz a ti y solo a ti ahí está señores antes de criticar vamos a respetar Freni muchísimas gracias gracias a ti por la invitación por fin se nos dio así es finalmente encantada eres una persona maravillosa muchos éxitos de verdad que sí me agrada mucho tu sinceridad tu franqueza y el coraje y el valor que tienes porque no es sencillo enfrentar a una sociedad tan tan excluyente como la nuestra y eso de verdad hacerlo como tú lo haces con la frente en alto desde el día uno te hace ser un ser humano especial así que todo va a cambiar y trato de dar el mejor ejemplo posible por mis hijos que son unos adolescentes si no te pregunté que dicen tus hijos que ya son grandes de su hermanita no ellos la aman con locura la aman la adoran la cargan ella los ama a ellos mis hijos son unas personas maravillosas son número uno en mi vida ellos han sabido entender aceptar y quererme tal como soy sin juzgarme y han sabido enfrentar a los amiguitos y a todos los demás que lo atacaron bastante a ellos dos pero tienen una educación gracias a Dios y son unas personas mira que no se pueden parecer más a mí decididos íntegros correctos de buen corazón serviciales inteligentes pero lo mejor que ellos tienen es que tienen la mente abierta no juzgan no señalan los enseñé desde pequeño les decía amor es amor no importa si es hembra hembra varón o varón no importa amor es amor lo aprendieron y por eso aprendieron a aceptarme y no fue tan difícil el proceso gracias a Dios que bueno los amo señores ahí está vayan a seguir a Frey en su cuenta de Instagram síganla también en YouTube en qué canal vas a estar subiendo todo esto me pueden buscar en YouTube como mi querida Freni mi querida Freni o como Freni Calvo ok ahí está vayan a YouTube para que vean este contenido interesante Freni está comprando propiedades casas remodelándolas y todo el proceso lo está compartiendo con ustedes a través de la plataforma de YouTube así que a suscribirse y apoyar este proyecto de Freni ¿verdad que sí? pues sí gracias señores a ustedes como siempre decirles que son parte fundamental de este proyecto ayúdenme a continuar promoviendo lo mejor de la República Dominicana no olviden suscribirse si todavía no lo han hecho es importante señores que este canal ya por fin llegue al medio millón de suscriptores y para que eso pueda suceder ustedes tienen que suscribirse y compartir el contenido ok recuerden que yo soy Vladimir Jaques esto es Más Allá de las Redes y nos vemos en la próxima no 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 no